Buenos días con todos. Buenos días, Sofía, Sodi, buenos días. Listo, entonces, vamos a comenzar con la clase. Chicos, presten atención a la clase de hoy, ¿sí? Tomen apuntes, lo que crean conveniente y ya saben ya, con una hoja y un lapicero a su costado, ¿no? Muy importante tomar apuntes, lo que crean conveniente. Bueno, chicos, entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy, que es operaciones con conjuntos, ¿está bien? A ver, vamos por ahí. Vamos a apagar la CAM para que podamos tener más fluidez con la clase. A ver, vamos entonces. Ya, chicos, comenzamos entonces. A ver, quedemos por aquí. Ya, chicos, comenzamos. A ver, toda su atención, por favor. A ver, arimética, semana número tres, operaciones con conjuntos. Operaciones con conjuntos, ahí tienen la unión, ¿sí? Chicos, nosotros vamos a trabajar con bastantes gráficos, así que presten atención aquí. Miren, a ver, vamos a cambiar aquí de colorcito. A ver, ustedes de repente por ahí en los textos van a tener aquí un O. Y el O quiere decir unión, no se olvide. ¿Está bien? Unión. Es muy importante ese O, quiere decir unión. Que ya lo hemos visto, ya recuerdan, en lógica proposicional, ¿verdad? Ahí está, miren, O, unión. Ahí está, O, unión. ¿Tienen la intersección? En la intersección tenemos acá el I. I quiere decir intersección. Es muy importante eso, chicos. Intersección. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, ahí tienen la intersección. Ya saben que son los elementos en común entre ambos conjuntos, ¿no? Y ahí está, miren, el I, que hemos visto en lógica proposicional. Y no se olviden. Sigamos. Ahí tienen la diferencia. La diferencia es, miren, por ejemplo, este es A menos B, ¿sí? Esta es la diferencia de A menos B. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí el conjunto A, que está dado por 1, 2 y 5. Y tienen el conjunto B, que está dado por 3, 5, 9, 8. Vamos a colocarlo así. Entonces, A menos B es igual. A ver, lo que le va a quitar B al A, por eso dice A menos B. Lo que le va a quitar B al conjunto A solamente son elementos en común. Y los elementos en común es, ¿quién? Es el 5. Entonces, el B le va a quitar al A solamente el 5. ¿Y con qué se queda el A? Profesor, con el 1 y con el 2. Ahora, ¿y cuánto sería B menos A? B menos A. Ahora, el A le va a quitar al B solo elementos en común. Y el A le va a quitar al B solamente el 5. ¿Y con qué se queda el B? Con el 3, con el 9 y con el 8. Ahí está, 3, 9 y 8. Entonces, no se olviden, chicos. La diferencia es solamente lo que le va a quitar son elementos en común. Por eso acá, esto es A menos B. Este sector de acá es A menos B. El B le va a quitar al A solamente elementos en común. Nada más, chicos. ¿Está bien? Eso es la diferencia. Por aquí tienen la diferencia simétrica. Es A menos B unido. Bueno, A menos B es este sector. Y B menos A es el sector. Y la unión sería todo esto que ven aquí pintadito, ¿verdad? O también puede ser la unión. Toda la unión. Sombrean todo, pero le van a quitar esto de acá. La intersección. Por eso es A unión B menos A intersectado con B. Bueno, aquí sí, chicos. Presten atención con el complemento. Muy importante el complemento. A ver. El complemento de un conjunto se denota de esta forma, que es la que más vamos a usar. Y también esta forma. Esto quiere decir complemento de A. O del conjunto A, como quieran colocarlo. ¿Está bien? A ver, vamos por aquí. Con un grafiquito, ustedes se van a dar cuenta quién es el complemento de A. Miren, siempre ustedes deben dibujar su conjunto universal. Este va a ser nuestro conjunto universal. Ahí está. Conjunto universal. Y nuestro conjunto A va a ser este de acá. Conjunto A. Y lo voy a sombrear de azulito, ¿ya? Este de acá es el conjunto A. Ahora, ¿quién viene a ser el complemento del conjunto A? A ver, chicos, presten atención. El complemento de A es lo que le falta al conjunto A para hacer todo el universo. Entonces, ¿qué le falta a este conjunto A para hacer todo el universo? Entonces, lo que le falta a este conjunto A es esto de verdecito, ¿verdad, chicos? Esto es lo que le falta al conjunto A para que sea el universo. Esto de acá es el complemento de A, chicos. No se olviden. ¿Quién es el complemento de un conjunto? Lo que le falta a ese conjunto para que sea el universo. Y a partir, miren, de ese gráfico, chicos, podemos tener propiedades muy importantes. Miren, chicos, miren, miren. A ver, por ejemplo, si ustedes al azulito lo unen con el verdecito, ¿sí o no, chicos? ¿Qué le da el universo? Pues, claro, si al A lo unes con su complemento, te va a dar el universo. A ver, otra cosa también, chicos. Si el conjunto A está de azulito y por aquí el conjunto A complemento, que es el verdecito, ¿cuál sería su intersección? O mejor dicho, ¿el verdecito con el azulito se intersectan? No, ¿verdad, chicos? Y si no se intersectan, quiere decir que no hay intersección. O sea, la intersección es vacía. Pues, ¿no, chicos? Otra cosa importante, miren, ¿cuál sería el complemento del universo? ¿Qué es lo que le falta al universo para hacer el universo? ¿Verdad, chicos? Claro. ¿Qué es lo que le falta al universo para hacer el universo? No le falta nada. ¿No ven que lo tiene todo? Vacío. ¿Y cuál sería el complemento del vacío? ¿Qué es lo que le falta al vacío para hacer el universo? Bueno, si el vacío no tiene nada de elementos, lo que le falta al vacío para hacer el universo es todo el universo, pues, ¿no? Ahí está. Miren, chicos, a ver, muy importante saber la parte teórica. En este caso, el complemento de un conjunto. ¿Sí? Ahí tienen el complemento de un conjunto. Leyes del álgebra de conjunto. Chicos, a ver, yo supongo que están repasando el curso, ¿verdad? A ver, ustedes deben recordar esto de aquí. Lógica proposicional, lo que hemos visto. Negación de la negación de P. ¿Recuerdan a qué era equivalente esto? O igual a P, ¿no, chicos? A ver, están haciendo una pregunta. Claro, Gary, P, así es, muy bien. Exacto. Ya, ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Miren, chicos, presten atención. Miren. Claro, como dijo su compañero Gary, P. Ya, miren, chicos, esto lo pueden trasladar de manera natural a conjunto, chicos. Miren, miren, ¿ah? Lo pueden trasladar a manera... Miren, tu P va a ser tu conjunto A. ¿Sí? La negación hace las veces del complemento. Cierra en paréntesis. Y esta negación, complemento. A complemento del complemento es... Ah, pues, chicos. A ver, recuerden... ¿Recuerdan ustedes la ley de Morgan? Negación de P y Q. Claro, esto es equivalente a negación de P. Ese I se cambia por O. Negación de Q. ¿Verdad, chicos? Y esto lo pueden trasladar de manera natural a conjunto. Miren, su P es su A. Y recuerden que era intersección. Q es tu B. Cierra en paréntesis. Y la negación hace las veces del complemento. Complemento. Y esto por Morgan es... A complemento unido con B complemento. ¿Verdad, chicos? Otro. ¿Recuerdan absorción, chicos? Están repasando el curso, ¿verdad? P, I, P, O, Q. Absorción. ¿Esto a qué era equivalente, chicos? A P, ¿verdad? Ahora, esto lo pueden trasladar de manera natural a conjuntos. Tu P hace las veces del conjunto A. Y saben que es intersección. P es tu A, O es unión, Q es tu B. ¿Y esto a qué es igual, chicos? Al conjunto A. ¿Se dan cuenta? A ver, la otra absorción. ¿Se acuerdan de la otra absorción? Miren, P, O, negación de P y Q. ¿Recuerdan? Aquí la absorción se colocaba P, O, los dos primeros, P, O. Y también tenía que colocar el Q, ¿verdad, chicos? Dependía de este de acá, de esta variable Q. Listo. Y pasarlo de manera natural a conjuntos, ¿cómo sería? Tu P es tu A, O, unión, P es tu A, la negación hace las veces del complemento, recuerden, I, intersección, Q es tu conjunto B. ¿Y esto a qué sería igual? Claro. A, unión, D. En conclusión, chicos, la mayoría de leyes que hemos visto en lógica proposicional lo pueden pasar de manera natural a conjuntos. Y obviamente, como le dije, en lógica proposicional, no se lo aprendan de esta forma tal y como les dan, sino con las variantes que se pueden dar también, que ya hemos hecho ya ejemplos. Entonces, a ver, ahí tienen las leyes de la arquitectura proposicional, indepotencia, A unión A es igual a A, ha intersectado con A es igual a A, con mutatividad. También tenemos algo similar, recuerden, en lógica proposicional, asociatividad. Bueno, acá en distributivo no ha salido porque ha habido un error que me han dado a última hora, pero la distributiva ustedes lo conocen. Por ejemplo, tenemos por acá A intersectado con B unión C, esto de acá es igual a A, ley distributiva, A intersectado con B unión A intersectado con C, sí, A intersectado con B unión A intersectado con C. Y por acá tienen también el otro, A unión B intersectado con C, también, ley distributiva es A unión B intersectado con A unión C. ¿Verdad, chicos? A unión B intersectado con A unión C. Esa es la ley distributiva. Ahí tienen las leyes de Morgan, que ya lo mencioné, la ley del complemento también, que ya lo mencioné, con un graficito. Absorción, que también ya lo mencioné, y ahí está otros, ¿no, chicos? Bueno, estos ejemplos de aquí son aplicar leyes nada más. Es un ejemplo, observación, ahí tienen cardinal de la unión A unión B, ¿sí? El cardinal de A más cardinal de B menos cardinal de la intersección. Bueno, esa es una formulita, ¿sí? Producto cartesiano, que también lo deben recordar en su colegio, que han llevado, tienen A por B, este X es producto cartesiano. Es muy importante el orden, chicos. A es porque, a ver, miren, los elementos del producto cartesiano son estos, ¿verdad? Estos se llaman par ordenado, o pares ordenados. Ustedes recuerdan que esta es la abscisa y esta es la ordenada, porque usted recuerda, en el plano cartesiano, por ejemplo, si yo tuviera el par ordenado 2, 3, y ustedes recuerdan que hacían, contaban, ¿no? Acá es el 0, ¿sí? Acá 1, acá 2, 2 y 3, la ordenada es 3, para arriba 3, ¿no? 1, 2, 3, y 3 para acá. Y luego, ¿qué hacían? Lo colocaba aquí un puntito, ¿no? Y acá es el 2, 3. Eso sí recuerdan, ¿no, chicos? Eso lo han visto, todos lo hemos visto en el colegio. ¿Verdad, chicos? Ahí está. Pero no se olviden, B por A ya es muy diferente, ya, chicos, ¿sabes? Ahora en B por A, las primeras componentes lo tiene el conjunto B, y las segundas componentes lo tienen el conjunto A. B pertenece a B, y el A pertenece al conjunto A. Muy importante eso, chicos. Este es el orden. El B, ahora acá en las primeras componentes lo tiene el B, y las segundas componentes lo tiene el A, o como quiera, el conjunto B tiene las abscisas, y el conjunto A las ordenadas. ¿Verdad, chicos? Ahí está. Vamos ahora a borrar esto. Listo. Ahí está el ejemplo, ¿sí? A por B, B por A. Ahí está. El cardinal del producto cartesiano, ahí está, de A por B, solamente va a estar a multiplicar el cardinal de A por el cardinal de B. Nada más. ¿Sí? Bueno, ahí está un ejemplo que vamos a verlo más adelante. ¿Sí? En los ejercicios, todo eso voy a explicar, no se preocupen. ¿Sí? Todo esto vamos a explicar muy bien. Acá hay otro ejemplo que también lo voy a explicar, todo, gráficos, todo eso voy a explicarlo, chicos, en los ejercicios. Bien detallado lo voy a explicar. Bueno, chicos, eso solamente va a ser la parte teórica, ya que aquí vamos a trabajar bastante con gráficos. Muy importantes son los gráficos y yo les voy a enseñar cómo, cómo hacerlos. ¿Está bien, chicos? Chicos, ¿todo bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Sí? Los que recién han llegado, el audio está todo bien. ¿Sí? 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 Listo, entonces, vamos con los ejercicios. Ahí voy a explicar bien detallado, chicos, ¿está bien? Listo, entonces, vamos, vamos, presten atención, presten atención, vamos por aquí, a ver, vamos por aquí, a ver, miren, dice, primer ejercicio, en una reunión de 200 personas adultas, se sabe que 90 no fuman y 60 no beben. ¿cuántas personas hay que no fuman ni beben o fuman ni beben sabiendo que hay 20 personas que solamente fuman? Miren, chicos, acá es muy importante saber cuáles son los, aquí los conjuntos que intervienen. A ver, los conjuntos que intervienen son, fuman. Chicos, no voy a trabajar con no fuman. Miren, algo similar con lo que es lógica proporcional. ¿Recuerdan ustedes cuando en los textos nos decían, José es estudiante? Por ejemplo, o José trabaja, vamos a poner José trabaja. Recuerda que le llamamos un P y luego ya su negación ya lo trabajamos fácilmente porque si P es José trabaja, la negación de P sería José no trabaja. ¿Recuerdan chicos? Ya algo similar acá o igual que en conjuntos. No trabajemos con las negaciones, sino solamente con las afirmaciones. Por ejemplo, miren, fuman va a ser un conjunto y el otro conjunto bebe porque ustedes saben que si A es el conjunto que fuman, a complemento que sería el conjunto de los que no fuman, pues, ¿no chicos? Claro, mírenme, acá miren chicos, acá solamente tenemos dos conjuntos, los que fuman y los que beben. Vamos por acá, miren, este sería, ah, otra cosa. Algunos también piensan de que este texto lo pueden resolver usando ecuaciones, ¿no? Álgebra. Pero ahí se pueden, se pueden confundir, por eso es preferible hacerlo por conjuntos. Miren, bien fáciles con conjuntos. Miren, estos van a ser el conjunto de los que fuman y los que beben tiene que ser este conjunto. Y profesor, ¿y por qué lo intersecta? Porque puede haber personas que fuman y beben, pues, ¿verdad? Que son estos de aquí. Este va a ser el conjunto de los que beben. Y nunca se olviden, chicos, su conjunto universal. Eso es muy importante. Listo. Entonces, ese sería nuestro gráfico. Ese es el borrador, chicos. Vamos a pasarlo aquí ahora a limpio, ¿está bien? Por decirlo así. Miren, conjunto universal. Eso van a ser los que fuman y estos son los que beben. Ahora sí, presten atención. Vamos por aquí. Color, vamos a colocar azulito. Miren, este va a ser el conjunto de los que fuman, chicos. Fuman. Y estos son los que beben. Ahora, chicos, presten atención. Muy importantes son los sectores. Miren, este sector, este sector, este sector, este sector de acá afuera. Si ustedes dominan bien los sectores, ¿qué son? Chicos, les va a salir cualquier ejercicio con respecto a operaciones entre conjuntos que tengan que ver con gráficos. Así que presten atención. Miren, miren, primero vamos con este sector de acá que voy a colocar de azulito. ¿Qué viene a ser este sector? Este sector viene a ser los que solo beben. Solo beben. ¿Está bien, chicos? Porque si ustedes me dicen, o mejor dicho, si ustedes me dicen, los que beben, los que beben es todo esto. Todo esto. Los que beben es todo esto. ¿Está bien, chicos? Entonces, vamos por aquí. A ver, ay, perdón. Este es los que fuman, y este es los que beben. A ver, entonces, no se olviden, chicos, esto es los que solo beben. O también pueden decir lo siguiente, los que beben, pero no fuman. Pero no fuman. Es esta partecita. A ver, chicos, sigamos por aquí. A ver, ¿qué viene a ser esta partecita de acá? A ver, esta partecita, chicos, viene a ser los que solo fuman. solo fuman, o los que fuman, pero no beben. Claro. Muy bien. Vamos ahora con este sector de acá. A ver, chicos, síganme, acompáñenme. Este sector de acá, ¿qué viene a ser? Profesor, los que fuman y beben. Muy bien, chicos, los que fuman y beben. Ahora, ¿qué viene a ser este sector que está afuerita? Este sector que está afuerita, que estoy coloreando de amarillo, ¿sí? Viene a ser los que no fuman y no beben, pues, ¿no? Las personas que no fuman ni beben. Miren, chicos, muy importante es manejar esos sectores. Si ustedes manejan esos sectores, no van a salir como le digo los ejercicios. ¿Está bien, chicos? Ahora sí, vamos a comenzar aquí. A ver, vamos a comenzar aquí. Estos son los que fuman y estos son los que beben. Ahora sí, miren, en una reunión hay 200 personas adultas. O sea, lo que nos están dando es el conjunto universal. O sea, el total número de personas, chicos. ¿Cuántas personas son? 200. Dice, se sabe que 90 no fuman. A ver, si en total son 200 personas y 90 no fuman, ¿cuántas sí fuman? Si son 200 personas y 90 no fuman, ¿cuántas sí fuman? pues 110 si fuman, ¿no, chicos? Claro, si el total son 200 personas y 90 no fuman, entonces 110 si fuman, ¿no, chicos? Entonces tendríamos aquí las que fuman son 110. Ahora, y 60 no beben. Si en total son 200 personas y 60 no beben, ¿cuántas sí beben? Entonces, si son 200 personas y 60 no beben, entonces, ¿cuántas sí beben? Ciento, 140. Pues, ¿no, chicos? ¿No, chicos? Ahí está. Ahora, dice, ¿cuántas personas hay que no fuman y beben o fuman y beben? Eso después lo vamos a contestar. Sabiendo que hay 20 personas que solamente fuman o solo fuman, ¿cómo son? 20 personas que solo fuman, esas 20 están aquí, pues, ¿no, chicos? 20. Y como todo esto vale 110, esta partecita vale 90, pues, ¿no, chicos? Y como todo esto vale 140 y esto vale 90, esto vale 50, pues, ¿no, chicos? Y ustedes saben que si yo, yo sumo este sector más este sector más este sector más lo que está afuera, ¿qué me debe dar? Claro, 200. Pues, ¿no, chicos? Acá tengo 20 más 90, 110. 110 más 50, 160. Quiere decir que para 200 nos falta 40, ¿no, chicos? Ahora sí, ya nosotros podemos calcular lo que nos piden. ¿Qué nos piden? A ver, miren, por partes. ¿Cuántas personas hay que no fuman y beben? A ver, ¿dónde están las personas que no fuman ni beben? A ver, chicos, lo voy a colorear de amarillito, ¿ya? Los que no fuman y no beben, ¿sí? Ni beben. Los que no fuman ni beben es esta partecita o no, chicos. Los que no fuman y beben. Claro, estos son los que no fuman y beben. Ahí está. Ahora, o, fuman y beben. Ahí vamos a cambiar de colorcito. Ahí vamos a colocar aquí. Ahora, este o, vamos a dejarlo por un momento. Ya contesté, no fuman ni beben. Los que no fuman ni beben es lo de amarillo. Ahora vamos con, fuman, vamos con este, vamos con este, chicos, vamos con este. Fuman y beben. A ver, ¿dónde están los que fuman y beben? Claro, aquí, ¿no, chicos? Ahora, miren acá. A ver, color de lápiz. A ver, miren, los que no fuman ni beben, ahí están los que no fuman ni beben, chicos. Los que no fuman ni beben, ni beben. Ahí está. Miren, los que no fuman ni beben es lo de amarillito. Y los que fuman ni beben es el de verdecito. Y ustedes recuerdan, porque yo lo dije en la parte teórica. Miren, ¿qué hay acá? Un O. ¿Y qué es el O? Unión. ¿Y qué van a hacer? Unir el amarillito con el verdecito. Entonces, ¿cuánto es el amarillito? Cuarenta. Más. ¿Y cuánto es el verdecito? Noventa. ¿Y cuarenta más noventa? Ciento treinta. Pues, ¿no, chicos? ¿Cuántas personas hay que no fuman ni beben? Que es el amarillito. O, que es la unión, ¿recuerdan? Fuman y beben. Y los que fuman y beben es el verdecito. ¿No, chicos? Ahí está. La clave es la letra C. Sigamos, entonces. Vamos con la dos. De doscientos setenta y cinco postulantes que rindieron el examen de admisión a la UNI y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se sabe que la cantidad de alumnos que ingresaron solo a la UNI son la sexta parte de los que ingresaron solo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La cantidad de alumnos que no ingresaron a San Marcos son el octuplo de los que ingresaron solo a la UNI. ¿Cuántos postulantes ingresaron a las dos universidades mencionadas si fueron lo mínimo posible? ¿Vale? Entonces, chicos, acá es muy importante ver quiénes son los conjuntos que intervienen. Y acá están los que ingresaron a San Marcos, los que ingresaron a la UNI. Solamente hay dos conjuntos, nada más. Ya saben que los que no ingresaron a San Marcos o los que no ingresaron a la UNI, ya se puede trabajar dentro del conjunto. Y eso ya se trabaja. Solamente es trabajar con las afirmaciones. Entonces, hay dos conjuntos, ¿verdad, chicos? No se olviden su conjunto universal, que es muy importante. Ahí está, un conjunto de los que ingresaron a la UNI, el otro de los que ingresaron a San Marcos. Ahí está. Ya saben entonces. A ver, chicos, miren, esta parte de acá son los que ingresaron solo a la UNI, esta parte de acá son los que ingresaron solo a San Marcos, este sector de acá son los que ingresaron a UNI y San Marcos. ¿Está bien, chicos? Y los de afuera son los que no ingresaron a San Marcos ni a la UNI. Por eso es muy importante saber cada uno de los sectores, chicos. Muy importante cada uno de estos sectores. Ya saben que estos son los que ingresaron a la UNI, pero no San Marcos. O también puede ser dicho los que ingresaron solamente a la UNI. ¿Verdad, chicos? Listo. Dice, de 265 postulantes que rindieron el examen de admisión a la UNI y a la San Marcos, eso quiere decir que te están dando el conjunto universal, te están dando el total. Ahí está. Vamos a colocar aquí número de postulantes. Número de postulantes que son el total 265. Ahí está. De 275 postulantes que rindieron el examen de admisión a la UNI y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se sabe que, ahora sí, la cantidad de alumnos que ingresaron solo a la UNI, o sea, esta partecita de acá, solo a la UNI, son la sexta parte de los que ingresaron solo a San Marcos. O sea, que esta parte de acá es la sexta parte de los que ingresaron solo a San Marcos. Quiere decir que si esto vale 6A, esto vale A. O si no, pueden llamarle acá un A, y acá A sobre 6. Pero como yo sé que todos ustedes no quieren trabajar con fracción, entonces mejor le llamamos 6A, y esta es la sexta parte que viene a ser A, ¿no, chicos? Listo. Ahora, la cantidad de alumnos que no ingresaron a San Marcos, a ver, a ver, chicos, vamos por acá, voy a, voy a colorearlo, ¿está bien? Miren, esto, todo este conjunto son los que ingresaron a San Marcos, todos estos. ¿Y cuál sería el sector de los que no ingresaron a San Marcos? Si estos son los que ingresaron a San Marcos, los que no ingresaron a San Marcos, es todo lo que está afuerita, pues, ¿verdad? De ese conjunto, o sea, todo esto de acá, ¿verdad, chicos? Todo esto de acá, todo esto que estoy coloreando de verdecito, son los que no ingresaron a San Marcos, ¿se dan cuenta? Si este conjunto son los que ingresaron a San Marcos, su complemento sería los que no ingresaron a San Marcos, ¿no, chicos? Miren lo importante que es trabajar con el complemento, miren. Entonces, eso es lo de verdecito. Entonces, sigamos a ver, chicos, por aquí, vamos a cambiar de colorcito. Entonces, dice, a ver, la cantidad de alumnos que no ingresaron a San Marcos, dice, o sea, lo de afuerita, de verdecito, son el octuplo de los que ingresaron solo a la uni, y los que ingresaron solo a la uni es A. ¿Y cuánto es el octuplo de A? Claro, ocho A. Quiere decir que lo de verdecito es ocho A, porque no ven que los que ingresaron solo a la uni es A, entonces lo de verdecito es ocho A. Pero como esta partecita ya vale A, y para que me dé ocho A, ¿cuánto debe valer todo lo que está acá afuerita? Claro, debe ser siete A. Pues no, chicos, ahí está. Ahora dice, ¿cuántos postulantes ingresaron a las dos universidades? O sea, te están preguntando por esto de acá. Mencionada, si fueron lo mínimo posible, o sea, lo que nos piden, a ver, nos piden, lo que nos piden es X, y más aún, debe ser mínimo, si debe ser, lo mínimo posible. A ver, vamos a ver aquí. No están, no están hablando al chat. A ver. Ah, Elisa, mírame, ¿por qué no siete A y no ocho A? Ah, ya mírame. Claro, a ver, miren, lo explico, a ver, lo explico, a ver, vamos por aquí, miren, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Elisa, a ver, te explico, miren, mira, 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 a ver, ya, mírame, ¿por qué no, Elisa? A tu pregunta, mírame, dice, la cantidad de alumnos que no ingresaron a San Marcos, primero vamos con eso, ¿cuál es la cantidad de alumnos que no ingresaron a San Marcos? Estos son los que ingresaron, miren, el de rojito, que estoy colocando de rojito, Elisa, son los que ingresaron a San Marcos, esta partecita son los que ingresaron a San Marcos, ¿y quién serían los que no ingresaron a San Marcos? Lo de verdecito, ¿no? Lo que está afuerita, estos son los que no ingresaron a San Marcos, ¿verdad? Sí, estos son, miren, todo esto, miren, este sector de aquí, más este sector de acá, afuerita, miren, afuerita, ahora, la cantidad de alumnos que no ingresaron a San Marcos, que viene a ser todo lo que vende verdecito, son el octuplo de los que ingresaron solo a la UNI, y los que ingresaron solo a la UNI, es A, y todo lo de verdecito es el octuplo de los que solo ingresaron a la UNI, o sea, el octuplo de A, o sea, 8A, o sea, todo lo de afuera es 8A, pero como esta partecita ya vale A, entonces, esta partecita de acá tiene que valer 7A, ¿no ven que este A más 7A es 8A? Y claramente, lo de afuerita es el octuplo de esto de acá, por eso es que esta parte vale 7A, porque 7A más A es 8A, ¿sí? no sé si quedó claro, Elisa, ya listo, entonces, continuamos, entonces, continuamos, listo, ahora sí, a ver, entonces, lo que nos está pidiendo el problema, a ver, lo que nos está pidiendo el problema dice, ¿cuántos postulantes ingresaron a las dos universidades? O sea, nos piden este X, a las dos, o sea, que ingresaron a San Marcos y la UNI, o sea, esto de aquí, si fueron lo mínimo posible, o sea, que el X tiene que ser mínimo, pero ustedes saben que si yo sumo, este sector de acá, más este sector de acá, más este sector de acá, más lo de afuerita, ¿qué me debe dar, chicos? Claro, 265, entonces, nosotros tenemos, a ver, chicos, tenemos, a ver, sumemos, 6A, más, X, más, A, más, 7A, y eso me debe dar, 265, pero 6A, más 1A, más 7A, es, 14A, más, X, es igual a 265, ahora, chicos, miren, como este X debe ser mínimo, ustedes saben que para que X tome su mínimo valor, para que el X tome su mínimo valor, el A debe tomar, chicos, su máximo o su mínimo, a ver, claro, para que X tome su mínimo, A debe tomar su máximo, este debe ser máximo, y este debe ser mínimo, ¿verdad, chicos? A ver, ¿cuál sería el máximo valor de A per ojo? Como estamos trabajando con número de personas, ya saben que el A y el X tienen que ser números naturales, porque el A no puede ser, por ejemplo, tres cuartos, pues yo no puedo decir que los que ingresaron a la UNI son tres cuartos, ¿no? 0,75 personas, las personas son números enteros, ¿verdad? Por eso que el A y el X tienen que ser números naturales. A ver, chicos, ¿cuál es el número que se aproxima más al 265? Bueno, ustedes si desean, pueden dividir 265 entre 14, y sería, creo que a, a ver, ¿a cuánto? A 1, ¿no? 14 sobra 2, 1, bajas el 5, sería, creo, a 8, ¿no? 8 por 4, 32, llevo 3, ahí está, porque con 9 ya se pasa, ¿ya no? Con 9 ya se pasa. O sea, el máximo valor que sería es 18. 19 ya no, porque 14 por 19 se pasa, y 14 por 19 lo pasan a restar a 265, y el X sería negativo, y el X no puede ser negativo, bueno, chicos, tiene que ser un número positivo, ¿no veis que estamos trabajando con un número de personas? Entonces, ¿cuánto es lo que sobra aquí? A ver, sobra 13, ¿no, chicos? O sea, que el X tiene que ser claramente 3. Con esto, el X para que tome su mínimo, el A tiene que tomar su máximo. ¿Verdad, chicos? Ahí está. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, X es igual a 13. O sea, hay 13, lo que piden, ¿no? La respuesta es la D, la BD, ¿sí? Vamos con la 3, a ver, chicos, se hizo una encuesta sobre los diversos espectáculos preferidos por los estudiantes, y se determinó que 30 prefieren el teatro y el cine, 90 prefieren el teatro, 100 en el cine, y 140 prefieren diversiones diferentes, al teatro y al cine. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? Nuevamente, chicos, solamente hay dos conjuntos que intervienen, los que prefieren teatro y los que prefieren cine, ¿verdad? Entonces, no se vive en su conjunto universal, ahí está, los que prefieren teatro, y por aquí los que prefieren cine. Y ustedes ya saben cada uno de estos sectores que viene a ser, ¿verdad, chicos? A ver, ahora sí vamos. Dice, se determinó que 30 prefieren el teatro y el cine. ¿Dónde están los que prefieren el teatro y el cine? Y intersección, ¿recuerdan? Aquí. Esto viene a ser 30, los que prefieren el teatro y el cine. 90 prefieren el teatro. O sea, 90 no dice, ojo, no dice solo teatro, dice 90 prefieren el teatro. O sea, todo esto de acá viene a ser 90. Entonces, colocamos aquí, esto viene a ser 90, ¿verdad, chicos? 100 el cine. También no dice solo el cine, dice 100 el cine. O sea, todo esto vale 100. Vamos a colocar aquí 100, ¿verdad, chicos? Y 140 prefieren diversiones diferentes al teatro y el cine. O sea, son 140 que no prefieren el teatro ni el cine. Si acá están los que prefieren teatro o cine, ¿dónde están los que no prefieren teatro ni cine? Claro, afuerita. Afuerita, ¿cuánto vale? 140. ¿Verdad, chicos? ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? Bueno, antes de ello, primero, como todo esto vale 90, y esta parte vale 30, chicos, esto vale 60. Como todo esto vale 100, y esta parte vale 30, esto vale 70. Y ustedes saben que para hallar todo el conjunto universal, o sea, el total, bastará sumar solamente esta partecita, más esta partecita, más esta partecita, más lo que está afuerita. Bueno, chicos, y ese viene a ser el total de encuestados, o el número total. Número total de encuestados, número total de encuestados es 60 más 30 más 70 más 140. 40. ¿Y cuánto me da eso, chicos? Me da 300, ¿verdad, chicos? Ahí está, 300. ¿Verdad? La clave es la letra B. Vamos con la 4. Dice, Pedro, durante 60 días que estuvo de vacaciones, visita a sus tres mejores amigos. 41 días a Humberto, 33 días a Daniel, 26 días a Toribio. ¿Cuántos días solo visitó a su amigo Daniel si no hubo días en que se visitara a solo dos amigos? Entonces, chicos, ¿cuáles son los conjuntos que intervienen aquí? Son los días que visita Humberto, los días que visita Daniel, y los días que visita Toribio. O sea, son tres conjuntos. A ver, sería así, a ver, este van, ahí vamos primero al borrador. Esto va a ser los días que visita Toribio. Acá, los que visita a Daniel. ¿Por qué lo intersecto? Porque puede haber días que visite a ambos, pues, ¿no? Y por aquí, serían los días que visita a Toribio. Perdón, acá a Humberto, disculpen, acá a Humberto, y aquí a Toribio. No se olviden siempre su conjunto universal, que es muy importante, chicos, muy importante. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahorita. Ahora sí, vamos, vamos con el limpio, por decirlo así. ¿Está bien? A ver, ahí están los días que visita a Humberto, acá, donde visita a Daniel, y aquí a Toribio. Chicos, presten atención, acá es muy importante nuevamente los sectores, le voy a explicar los sectores. Miren, ¿qué viene a hacer este sector de acá? A ver, ustedes qué piensan. A ver, estos son los días que visita, o sea, son los días que visita a quién. Los días que visita, solo Daniel, ¿no, chicos? Solo Daniel, no se olviden. Esta parte de acá, solo Humberto, solo Toribio, porque si a mí me dice, los días que visita, por ejemplo, a Daniel, así a secas, a Daniel, me estarían diciendo esta partecita de acá. Esos son los días que visita a Daniel, o sea, todo esto. ¿Está bien, chicos? A ver, vamos con otro, a ver, vamos, ahí, vamos con otro. A ver, vamos por acá. A ver, chicos, presten atención. A ver, ¿qué viene a ser este sector de acá? Este sector de acá. Estos son los días que visita a Humberto y Daniel. Son los días que visita a Humberto y Daniel. Es la cantidad de días que visita a Humberto y Daniel. Ahora, y esta partecita de acá, son los días que visita solo a Humberto y a Daniel. Solo a Humberto y a Daniel. O también puede ser dicho de esta forma. Son los días que visita a Humberto y Daniel, pero no Toribio. Son los días que visita a Humberto y Daniel, pero no a Toribio. Muy importante eso, chicos. A ver, otro por acá. A ver, este sector, a ver, ¿cuál sería este sector? Los días que visita a Humberto, Daniel y Toribio. ¿No, chicos? A ver, bajamos por acá, a ver, porque eso es muy importante saber, chicos. A ver, vamos por acá con otro, a ver, vamos por aquí. A ver, chicos, esta partecita, a ver, ¿quién sería? A ver, esta partecita. Esta de acá sería, los días que visita solamente a Humberto y Toribio. Solo a Humberto y Toribio. Solamente, miren ese solamente. O también dicho, los que visitan a Humberto y Toribio, pero no a Daniel. Porque si ustedes colocan acá todo este sombriadito, esos son los días que visita a Humberto y Toribio. Miren, miren la diferencia que hay. ¿Está bien? Listo, chicos. Ahora sí, con eso ya podemos contestar la pregunta. A ver, vamos por acá. A ver, dice, Pedro, durante 60 días, o sea, miren, te están dando el conjunto universal, durante 60 días. Ahí está, número de días. A ver, ¿cuántos son? 60. Pero ahí dice algo muy importante. Durante 60 días que estuvo de vacaciones, visita a sus tres amigos. Pedro, durante 60 días que estuvo de vacaciones, visita a sus tres amigos. ¿Eso quiere decir que existen días que no haya visitado Humberto, Daniel y Toribio? Claro, no existen días. Porque ahí dice, Pedro, durante 60 días que estuvo de vacaciones, visita a sus tres amigos. Quiere decir que no existen días que no haya visitado a sus amigos. ¿Verdad? Entonces, cero es lo que está afuerita, cero. Porque ahí dice bien claro, durante 60 días. O sea, que esos 60 días están regados por aquí. ¿Verdad? Por aquí están regados los 60 días. Ahora dice, visita a sus tres mejores amigos. 41 días a Humberto. Ahí está. 41 días a Humberto. Eso vale 41. 33 días a Daniel. Todo esto vale 33. Y 26 días a Toribio. Y 26 días a Toribio. Dice, ¿cuántos días solo visitó a su amigo Daniel? A ver, solo a su amigo Daniel. O sea, lo que nos están preguntando, ¿cuántos días solo visitó? O sea, nos piden por esto, ¿verdad, chicos? A ver, nos piden, a ver, nos piden X. Vamos a calcular ese X. A ver, ¿cuántos días solo visitó a su amigo Daniel? Si no hubo días en que se visitara a solo dos amigos. O sea, que no hubo días. O sea, cero días en que se visitara a solo dos de sus amigos. A ver, solo a Humberto y Daniel no hubo días. Cero. Solo a Humberto y Toribio no hubo días. Cero. Solo a Toribio y Daniel tampoco hubo días. Cero. ¿Verdad, ¿verdad, chicos? Ahí está. Dice, entonces, ¿cuántos días solo visitó a su amigo Daniel? Vamos a calcular ese X, ¿verdad, chicos? A ver, chicos, a ver qué tal están ustedes con álgebra. A ver, todo esto vale 33, ¿no, chicos? A ver, si esto vale X, esto vale 0, y esto vale 0, pregunto, ¿esta partecita no vale 33 menos X? Claro, pues, chicos, 33 menos X, ¿verdad, chicos? 33, a ver, menos X. ¿Por qué, profesor? Porque X más 0, más 33 menos X, más 0, ¿cuánto vale? 33, pues, ¿no? A ver, chicos, ustedes, a ver, si todo esto vale 41, y esto vale 0, 0, 33 menos X, ¿cuánto vale este sector de acá? Claro, profesor, vale 8 más X. ¿Por qué? Porque 0, más 33 menos X, más 0, más 8 más X, vale 41. ¿No ven que 33 más 8 es 41, y más X menos X es 0? ¿Verdad, chicos? Y miren, todo esto vale 26. Si esto vale 33 menos X, ¿cuánto vale esta partecita de acá? Claro, chicos, vale X menos 7. ¿Por qué, profesor? Porque miren, 33 menos 7 no es 26, claro, y menos X más X no es 0, entonces, 0 más 33 menos X más 0, más X menos 7, no es 26. Claro, claro, ahora, si yo sumo esto, más 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 lo de acá afuera, todo esto, ¿qué me debe dar, chicos? 60, profesor, pero miren, para no estar sumando parte por parte, miren lo siguiente, chicos, miren, pregunto, toda esta partecita de acá, toda esta partecita de acá, ¿a cuánto vale? Profesor, 41, ya mejor sumamos, y una vez 41, pues, ¿no chicos? Entonces, vamos por acá, a ver, a ver, tenemos, tenemos, a ver, de una vez, 41, más, este sector de aquí, que vale X, más, este sector de aquí, que vale 0, más, este sector de aquí, que vale X menos 7, más, lo de afuera, que vale 0, profesor, ahí está, y todo eso me debe dar, 60, pues, ¿no? 60, entonces, por lo tanto, ya puedo calcular el X, a ver, 41 menos 7, ¿cuánto es? 34, ¿no chicos? 34 pasa a restar a 60, ¿cuánto sería? Ah, perdón, 41 menos 7, claro, está bien, ¿no? 34, vas a restar a 60, ¿cuánto sería? 26, entre 2, porque X más X, 2X, sería 13, ¿no chicos? Ahí está. Bueno, la clave sería, la C, ¿verdad? Vamos con la 4, perdón, con la 5, a ver, en una encuesta realizada a 155 personas para establecer preferencias de lectura de las revistas Más, Paz y Rey, ¿no? Se obtienen los siguientes resultados, todas las personas leen alguna de las tres revistas, todas menos 50 leen más, hay 25 personas que leen Más y Paz, pero no Rey, hay 90 personas que leen Paz y Rey, pero no Más, 7 es la cantidad de personas que leen solo la revista Rey, la cantidad de los que leen Más y Rey es el doble de la cantidad que leen las tres revistas. Si la cantidad de personas que leen solo la revista Paz es igual a la cantidad de los que leen las revistas Más y Rey, ¿cuántas leen solamente la revista Más? Entonces, chicos, es claro que aquí solo intervienen tres conjuntos. Entonces, ya saben por dónde va nuestro gráfico, ¿verdad, chicos? A ver, no se olviden, conjunto universal, los que leen la revista Más, lo que leen la revista Paz, y lo que lee la revista Rey. Ustedes ya saben, cada uno de estos sectores tiene son porque ya expliqué. A ver, vamos entonces, chicos, presten atención. En una encuesta realizada, 155 personas para establecer preferencias de lectura de las revistas Más, Paz y Rey. O sea que son 155 personas. Te están dando el total de personas, entonces, ¿verdad, chicos? El total. Entonces, colocamos aquí total. ¿Cuánto es el total? 155, ¿verdad, chicos? Ahora, si obtienen los siguientes resultados. Todas las personas leen alguna de las tres revistas. Si dicen que todas estas personas de acá, que son 155, leen alguna de estas revistas, entonces yo les pregunto, ¿existirá alguna persona que no lea estas revistas? Claro, profesor, no hay, son cero, pues, no ven qué dice, no ven qué dice, se obtienen los siguientes resultados. Todas las personas, o sea, estas 155, leen alguna de las tres revistas. Eso quiere decir que no existen personas que no lean buenas tres revistas, ¿verdad? Muy bien, listo, chicos, muy importante eso. Ahora, sigamos. Todas, o sea, estas 155, todas estas 155, menos 50, y yo sé que 155, o sea, todas, menos 50, es 105, leen más, o sea, que leen más, es 105, chicos, 105, hay 25 personas, hay 25 personas que leen más y más, pero no reen, a ver, más y más, pero no rey, usted ya explique eso también, ¿dónde es más y más, pero no rey? Esta partecita, ¿verdad, chicos? Esto vale 25, ¿verdad? Ese es más y más, pero no rey, ahí está, hay nueve personas que leen paz y rey, pero no más, paz y rey, pero no más, o sea, esta sector de aquí es paz y rey, pero no más, ¿cuántas son? Nueve, o sea, que esto de acá es nueve, siete, siete, es la cantidad de personas que leen solo la revista rey, siete son los que leen solo la revista rey, o sea, estos son siete, sigamos, a ver, chicos, la cantidad de los que leen más y rey, a ver, más y rey, la cantidad de, dice, de los que leen más y rey, es el doble de la cantidad que leen las tres revistas, a ver, chicos, ¿dónde están los que leen las tres revistas? Bueno, las que leen las tres revistas, vamos a colocar aquí, viene a ser esta partecita, le voy a llamar A, ¿está bien? Ahora, ¿y dónde está la cantidad de los que leen más y rey? A ver, vamos a colocarlo aquí de amarillito, a ver, más y rey, a ver, vamos por aquí, más y rey, más, no dice, más y rey solamente, o solo más y rey, no dice, dice más y rey, o sea, más y rey, es esta partecita, o no, chicos, más y rey, es esta partecita, ese es más y rey, ahora sí, miren, miren, chicos, no se pierdan, miren por acá, dice, la cantidad de los que leen más y rey, o sea, este de amarillito, miren, chicos, este de amarillito más y rey, es el doble de la cantidad que leen las tres revistas, o sea, este de amarillito es el doble de los que leen las tres revistas, y como los que leen las tres revistas, esa A, este de amarillito viene a ser el doble, o sea, dos A, repito, repito, miren, chicos, la cantidad de los que leen más y rey, más y rey, es este de amarillito, y este de amarillito es el doble de la cantidad que leen las tres revistas, o sea, que la que leen las tres revistas es A, entonces las que leen más y rey, o sea, el amarillito es el doble, dos A, y si este vale A y lo de amarillito vale dos A, o sea, que esta partecita, ¿cuánto vale esta partecita? Claro, vale A, pues, ¿verdad, chicos? Ahí está. Dice, si la cantidad de personas que leen solo la revista Paz, ¿dónde están los que leen solo la revista Paz? Esta parte de acá, ¿verdad? Es igual, esta partecita es igual a la cantidad de los que leen la revista Más y Rey, o sea, que esta partecita de acá son, es igual, a ver, chicos, esta partecita de acá es igual a la cantidad de los que leen la revista Más y Rey, pero los que leen la revista Más y Rey es dos A, entonces esto tiene que ser también dos A, pues, ¿no, chicos? Ahí está. ¿Cuántos leen solamente la revista Más? Solo la revista Más, o sea, te piden esto, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos por acá, nos piden, a ver, nos piden X, vamos a calcular X, ¿verdad, chicos? Listo, entonces comencemos, a ver, chicos, miren por acá, a ver, ustedes saben que si yo sumo esto, más 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 esto, ¿qué me debe dar? 255, pues, ¿no, chicos? Claro, pero miren, chicos, por acá, miren, para no estar haciendo mucho trabajo, miren, miren, todo esto que voy a, todo esto de acá, todo esto de acá, chicos, ¿cuánto vale? 105, ¿verdad? Todo esto, vale 105, si yo sumo este 105, que vale todo esto, para no estar sumando X, más 25, más A, más A, mejor todo esto vale 105, 105, más 2A, más 9, más 7, más 0 de afuerita, me debe dar los 155, ¿verdad, chicos? Listo, entonces, eso es lo que vamos a hacer, pues, a ver, chicos, todo esto de acá, ¿qué vale? A ver, tenemos por aquí, tenemos, tenemos, a ver, 105, ¿qué vale? Todo esto, le sumo, 2A, ahí está, chicos, más 9, más, más 7, más, lo de afuerita, que vale 0, y eso me debe dar, los 155, ¿verdad? A ver, acá tengo 2A, vamos a colocar aquí, 2A, igual a, 9 más 7, vamos a colocar bien ese 7, que me ha salido medio, medio raro, a ver, bueno, ya, chicos, vayan calculando ahí el A, que ustedes, yo supongo que deben tener ya su lápiz, su lapicero, o lapicero y un papel, a ver, a ver, 9 más 7, 16, ¿no, chicos? Más 105, 121, 121 pasa a restar a 155, ¿cuánto sería? 34, ¿no, chicos? 34, o sea, que el A vale 17, ¿no, chicos? Ahí está, listo, el A vale 17, ¿verdad? Entonces, ya puedo reemplazarlo aquí, el A, a ver, el A vale 17, el A vale 17, y si, y si yo sumo, X más 25, más 17, más 17, ¿me debe dar cuánto, chicos? 105, ¿verdad? Entonces, colocamos aquí, A de más, A de más, X más 25, más 17, más 17, eso me da 105, por lo tanto, X es igual a 34, más 25, 59, 59 pasa a restar a 105, ¿cuánto sale, chicos? 40 y 46, ¿verdad? Ahí está, la clave es la letra B. A ver, chicos, ¿todo bien hasta, hasta ahora? A ver, al chat, ¿sí? Los que recién se han conectado también, ¿todo bien? Hasta el momento. Chicos, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? Listo, ¿listo entonces? Entonces, vamos a continuar, entonces, con la pregunta número 6, ¿está bien? Listo, entonces, vamos con la pregunta número 6, a ver. Listo, pregunta 6, dice, en una encuesta a los comensales del comedor de docentes sobre la preferencia de los tres tipos de menús en la semana, se obtuvo que 22 prefieren dieta, 24 carne y 20 pescado. Además, 30 prefieren por lo menos dos de estos tipos de menú, y los que prefieren solamente un tipo son cinco. ¿Cuántos de estos comensales prefieren los tres tipos de menú? Preguntan. Bueno, y es claro que acá intervienen tres conjuntos, ¿verdad, chicos? Los que prefieren dieta, los que prefieren carne, los que prefieren pescado. Ustedes ya saben por dónde va el gráfico, entonces, chicos, conjunto universal, los que prefieren dieta, los que prefieren carne, y los que prefieren pescado, ¿verdad? Ahora sí, vamos a comenzar a llenar nuestro gráfico. A ver, vamos por aquí, chicos, vamos por aquí. Dice, 22 prefieren dieta. Entonces, vamos a colocar aquí, a ver, 22 prefieren dieta, 24 carne, carne, ya saben que es todo esto, ¿verdad? 24 carne, ahí está, y 20 pescado, ahí vamos a colocar aquí, 20 pescado, ahí está, ¿sí? Además, 30 prefieren por lo menos 2 de estos tipos de menú. A ver, chicos, ¿qué quiere decir por lo menos 2 de estos tipos? Puede ser, aquí, cuando dice por lo menos 2, son los que prefieren solo 2, y los que prefieren los 3, porque no dicen por lo menos 2, son los que prefieren solo 2, y 3. ¿Y dónde están solo 2? Ahí vamos primero con los solo 2, a los que prefieren solo 2. Vamos a llamar a este, como yo no sé cuántos, porque no dicen, vamos a llamar a este un A, este un B, y este un C. Esos son los que prefieren solo 2. ¿Y dónde están los que prefieren 3? Los que prefieren 3, es esta partecita de acá. Entonces, ¿dónde están los que prefieren por lo menos 2? Los que prefieren solo 2, unido con los que prefieren 3, pues, ¿dónde están los que prefieren solo, por lo menos 2, disculpen? Todo esto, ¿verdad? Estos son los que prefieren por lo menos 2. Entonces, repito, chicos, cuando dicen por lo menos 2, son los que prefieren solo 2, y los que prefieren los 3. Entonces, vamos por aquí, a ver, por dato del problema, por dato, por dato. Si yo sumo los que prefieren 2, o sea, solo 2, A más B, más C, más los que prefieren 3, y eso me debe dar los 30. Pues, ¿no, chicos? Además, 30 prefieren por lo menos 2 de estos tipos de menos. Y los que prefieren solamente un tipo son 5. ¿Y dónde están los que prefieren solamente un tipo? Es esta partecita que le voy a llamar un P, esta partecita que le voy a llamar un Q, y esta partecita es lo que le voy a llamar un R. O sea que los que prefieren dicen solamente un tipo son 5. O sea que P más Q más R me debe dar 5, pues, ¿no, chicos? P, vamos por aquí, a ver, P más Q más R vale 5, ¿no, chicos? A ver, vamos por aquí entonces, a ver, P más Q más R, esto me debe dar 5, ¿verdad, chicos? Ya, eso es dato del problema. Ahora te pregunto, ¿cuántos de esos comensales prefieren los 3 tipos de menú? O sea, lo que nos están pidiendo es por los que prefieren estos 3 tipos de menú. O sea, X. O sea, lo que nos piden, vamos a calcular X, ¿verdad, chicos? Vamos a calcular X. A ver, bueno, chicos, vamos por acá. A ver, vamos, a ver, chicos, ¿saben ustedes? Ahí vamos por acá. Tenemos, tenemos lo siguiente. A ver, chicos, si yo sumo P más A más X más B, ¿qué me debe dar? Claro, me debe dar 22, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a colocar aquí, a ver, A más P más P más X, y eso debe ser 22. Y eso debe ser 22. ¿qué me debe dar 20, ¿no, chicos? Entonces, colocamos aquí, a ver, B más C más R más X, y eso me debe dar 20, ¿verdad, chicos? listo. Ahora miren lo que vamos a hacer, chicos, vamos a hacer lo siguiente, a ver, por aquí lo que voy a hacer es sumar, vamos a sumar esas tres ecuaciones, a ver, vamos a sumar, a ver, chicos, yo sé que ustedes están bien en álgebra, así que no van a tener ningún problema, miren, vamos a hacerlo de una vez, presten atención, A más A, 2A, B más B, 2B, C más C, 2C, tengo 2A más 2B más 2C, acá también al sumar tengo X más X, 2X, ¿no, chicos? Entonces, este 2X lo voy a asociar con 2A más 2B más 2C, y factorizo el 2, tendría, tendría, vamos a ver, vamos por acá, a ver que salga bien, a ver, entonces, chicos, ¿qué tendría? Factorizando el 2, a ver, sería entonces, factorizando el 2 sería entonces, A más B más C más X, ¿verdad, chicos? 2A más 2B más 2C más 2X, lo junto, y luego factorizo el 2, si tengo A más B más C más X. Ahora, ¿qué me falta? Me falta más P más Q más R, ¿verdad, chicos? P más Q más R, más, profesor, pues usted ha tomado 2X, te falta una X, claro, ahí está, una X, y esto es igual a 22 más 24 más 20, ¿cuánto es 22 más 24 más 20? 66, o sea que, 2 por, pero ¿cuánto vale A más B más C más X? Por dato, el problema vale 30, ¿verdad? Más P más Q más R, que vale 5, ¿verdad, chicos? más X igual a 66, 2 por 30, 60, 60 más 5, 65, por lo tanto, X es igual a 1, ¿verdad, chicos? Ahí está. Entonces, ya tenemos que la clave, que la clave es la A. Listo. Bueno, vamos entonces, con la siguiente pregunta, 7. Listo, a ver, de un grupo de personas se sabe que 38 varones son provincianos, 25 personas casadas no son provincianos, y 57 personas solteras son provincianas. Si hay 26 varones casados, además, 33 mujeres provincianas son solteras, ¿cuántas mujeres casadas no son provincianas? A ver, chicos, aquí es muy importante el gráfico, miren, les voy a enseñar acá, miren, a ver, ¿cuáles son los conjuntos que intervienen acá? Miren, yo puedo ver aquí varones, puedo ver mujeres, ¿qué más? Provincianos, ¿qué más? Solteros, ¿verdad? O casados. Bueno, ¿con solteros o casados? Ya saben que si colocan, si trabajan con casados, el complemento de los casados serían los solteros, pues no pueden trabajar solamente con uno. Los provincianos también. El complemento de los provincianos serían los no provincianos, chicos. Entonces, solamente hay, miren, varones, mujeres, ¿qué más? Provincianos y casados. Cuatro. A ver, ¿cómo dibujamos esos conjuntos? Miren, chicos, a ver, primero vamos a ver los varones con las mujeres. A ver, vamos por aquí. Pueden partirlo en forma horizontal o si no en forma vertical, como quiera. Aquí van a estar los varones, y aquí las mujeres. ¿Está bien, chicos? Ahora, ¿quiénes serían a ver los casados? Vamos a partir en forma acá vertical. Miren, por aquí los casados, y aquí los solteros. Claro. Y miren, esta franja de acá, con esta franja de acá no se intersectan, pues, por obvias razones, porque no puede haber personas que estén casadas y solteras al mismo tiempo. Y lo mismo con este varones y mujeres también. Este sector, con este sector, no se intersectan, ya saben, por obvias razones, ¿no? A ver, vamos con los provincianos, ¿sabes? Los provincianos van a ser, tiene que ser este conjunto, que intersecte a mujeres, que intersecte a varones, intersecte a casados, y también a solteros. ¿No ven que puede haber provincianos, mujeres, casadas, etcétera? Y estos son los provincianos. Provincianos. Ahí está. Y ese sería nuestro grafiquito, chicos. Ahora, lo vamos a ver, vamos a verlo a limpio. A ver, tenemos por aquí, provincia o provincianos, solteros, casados, varones, mujeres. Ahí está, chicos. A ver, les voy a explicar los sectores, que es muy importante, chicos, presten atención, vamos con los sectores. A ver, vamos, chicos. A ver, este sector de acá, ¿qué viene a ser este sectorcito de acá? Como está arriba, donde está dentro de los varones, son los varones, provincia también está, varones provincianos, y como está dentro de los casados, o sea, estos son los varones, casados y provincianos, ¿verdad, chicos? Ahí está. A ver, chicos, ¿quién sería este sectorcito de acá? A ver, este sector, este sector de acá, este sector de acá. ¿Quién sería? Las mujeres, solteras que no son provincianas, ¿verdad? Claro, chicos. A ver, vamos con este, a ver, este otro vez, vamos por acá. A ver, ¿quién sería, a ver, quién sería esta partecita de acá? De celestito, a ver, son las mujeres provincianas que están casadas. Y casadas, como quieran decirlo, ¿verdad, chicos? A ver, un hito más para que nos familiaricemos bien, a ver, chicos, a ver, por acá. A ver, ¿quién sería esta partecita de acá? Esta partecita de acá, la de acá. ¿Quién sería? Claro, son los varones casados, que no son provincianos, ¿verdad? O si no, varones casados y no provincianos. ¿Verdad, chicos? Muy importante manejar cada uno de estos sectores, chicos, porque eso nos va a servir para resolver los problemas. Muy importantes son los sectores. Entonces, con eso, ya puedo pasar a resolver las preguntas. A ver, chicos, comencemos. A ver, vamos por acá. Vamos a cambiar aquí de colorcito. Listo. A ver, de un grupo de 25, perdón, de un grupo de personas se sabe que 38 varones son provincianos. A ver, ¿dónde están los 38 varones que son provincianos? Que son provincianos. A ver, dice 38 varones que son provincianos. No especifica si son solteros o casados. Ojo, o sea, quiere decir que los varones provincianos son todo esto. Ya, vamos a colocar acá, miren, para que no nos olvidemos. Para que no nos olvidemos, vamos a colocar aquí 38. Encima de esta rayita, que va a tomar este sector y este sector, que son 38. No se olviden, ¿está bien? 38 vale todo esto. Varones provincianos. 25 personas casadas. ¿Dónde están las casadas? Es todo esto. 25 personas casadas, porque no especifica varón o mujer, ojo, 25 personas casadas no son provincianos. O sea, que está fuera de esto. O sea, aquí 25 personas, dice, casadas, no son provincianas. O sea, todo esto vale 25, ¿verdad, chicos? Le vamos a colocar aquí, a ver, todo esto vale 25. Coloco encima de esta rayita, porque toma esto con esto. ¿Está bien? 25. Eso vale 25. A ver, ¿qué más? Y 57 personas solteras son provincianas. También, no especifica varón o mujer. 57 personas solteras. A ver, primero vamos con las 57 personas solteras. O sea, con personas solteras. ¿Dónde están las personas solteras? Todo esto dice, ¿no? A ver, personas solteras son provincianas. O sea, si todas estas son las solteras, ¿dónde están las solteras provinciales? Acá, ¿verdad, chicos? Y dice, 57 personas solteras son provincianas. Aquí, bien, todo esto vale 57. Voy a colocar acá, 57. Coloco aquí, encima de esta rayita, porque toma estos dos sectores. ¿Está bien? 57. Si hay 26 varones casados, a ver, vamos ahora, vamos ahora. Si hay, a ver, si hay 26 varones casados. A ver, chicos, ¿dónde están los varones casados? A ver, los varones es toda esta franca. Los casados es esta franca, es este cuadradito de acá, ¿verdad? Los, hay 26 varones casados. Ojo, que es todo esto porque no te dice si son provincianos o no provincianos. Ojo, solamente dice, si hay 26 varones casados. O sea, 26 vale todo esto. Ya voy a colocar encima de esta curvita 26. Porque toma esto y esto. Esto más esto vale 26. Ahora sí, chicos, con eso ya el problema salió. Miren, ve, vamos por acá. Dice, además, 33 mujeres provincianas son solteras. ¿Dónde están las 33 mujeres provincianas solteras? Mujeres aquí. Provincianas aquí. Solteras aquí. ¿Verdad, chicos? Esto vale 33. Pero como todo esto vale 57, ¿esto cuánto vale? Claro, 24. 24. Y como todo esto vale 38, y esto vale 24, ¿esto cuánto vale? 14. Y como esto vale 26, y esta parte vale 14, esto vale 12. ¿Verdad, chicos? Y como toda esta parte vale 25 y esto vale 12, ¿cuánto vale esto, chicos? Tres. ¿Y qué te pregunta el problema? ¿Qué te pregunta el problema, chicos? Dice, ¿cuántas mujeres casadas no son provincianas? ¿Dónde están las mujeres? Aquí. ¿Las casadas? Aquí. ¿Y las no provincianas? Aquí. Y estas son las mujeres casadas no provincianas. Por lo tanto, ¿cuántas son? Trece, pues, ¿no, chicos? Ahí está. Hay trece mujeres casadas que no son provincianas. O sea, la clave es la C. Vamos con la ocho. Dice, de 60 alumnos que aprobaron el curso de cálculo 1, o el curso de matemática básica, se sabe que la cantidad de alumnas mujeres que aprobaron solo matemática básica es la séptima parte de la cantidad de alumnas mujeres que aprobaron solo cálculo 1. La cantidad de alumnos que aprobaron cálculo 1 y matemática básica exceden ocho a la cantidad de alumnos hombres que aprobaron solo cálculo 1. Si este último es igual a la cantidad, es igual a la mitad de la cantidad de alumnos hombres que aprobaron solo matemática básica, ¿cuál es la mínima cantidad de alumnos que aprobaron solo matemática básica? Bueno, chicos, aquí hay que ver cuáles son los conjuntos que intervienen. A ver, los conjuntos que intervienen son los que aprobaron cálculo 1, los que aprobaron matemática básica, varones, mujeres. O sea, que hay cuatro, ¿verdad, chicos? Cuatro hay, no hay más, ¿verdad? Solo hay cuatro conjuntos. Entonces, ¿cómo serían esos conjuntos? A ver, miren, aquí en borrador, primero. A ver, primero en borrador. A ver, este va a ser el conjunto de los que aprobaron cálculo 1. Este es el conjunto de los que aprobaron. O antes de colocar eso, mejor vamos con los varones y las mujeres. A ver, primero vamos con los varones y las mujeres. A ver. A ver. Bueno, el orden es lo de menos, pero bueno, para entenderlo mejor. A ver, ya saben que pueden partir en forma vertical o forma horizontal. ¿Está bien? A ver, varones, mujeres. Ahora, ¿quién sabe cómo ustedes dibujarían el conjunto de los que aprobaron cálculo 1? Ya saben que ese conjunto tiene que ser un conjunto que intersecta estos dos sectores, porque pueden haber varones que aprobaron cálculo 1 y también mujeres que aprobaron cálculo 1. Ahora, el otro conjunto, ¿cuál es? Los que aprobaron mate básica. ¿Y cómo dibujarían a ver los que aprobaron mate básica? Tiene que ser un conjunto que intersecta varones y mujeres, pero también al conjunto que aprobaron cálculo 1. ¿No ven que puede existir personas que aprobaron ambos cursos? O sea, cálculo 1 y mate básica. Claro. Y este sería nuestro gráfico, pues chicos, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos ahora con el limpio. Ahí está. Los que aprobaron cálculo 1, los que aprobaron mate básica, hombres y mujeres, o varones y mujeres. Entonces, ya saben, chicos, cada uno de los sectores que viene a ser, ¿verdad? A ver, algo muy importante que no le expliqué el anterior, ¿no? Miren, ustedes recuerdan que yo le dije que esta partecita de acá, a ver, esto de acá, ¿qué viene a ser? Los hombres que aprobaron solo matemática básica. Porque si ustedes me dijera, los hombres que aprobaron matemática básica, sería todo esto, de amarillo, todo eso. Esos son los hombres que aprobaron mate básica. ¿Está bien? Eso es muy importante, ese solo o solamente, chicos. Muy importante. A ver, ¿quién viene a ser esta partecita de acá? Son las mujeres que aprobaron cálculo 1 y mate básica. Bueno, chicos, a ver, vamos con otro, a ver, por aquí, a ver, para que ya nos vayamos familiarizando mejor. A ver, ¿quién sería, a ver, a ver, ¿quién sería esta partecita de acá? A ver, este de Celestito. Las mujeres que no aprobaron, que no aprobaron cálculo 1 ni mate básica, pues, no, chicos. A ver, otro, otro, a ver, otro, vamos por acá, a ver, otro por aquí, a ver, ¿quién sería ver esta partecita de acá? Todo esto. Son las personas o los alumnos que aprobaron solo cálculo 1, porque no especifica hombre o mujer, ¿verdad? Por eso digo, los alumnos, porque dentro de esos alumnos están hombres y mujeres. Por eso, cuando yo digo, los alumnos que aprobaron solo cálculo 1, es esta parte, ¿verdad, chicos? Entonces, muy importante, como les digo, es saber cada uno de esos sectores. Y con eso, ya podemos pasar a resolver las preguntas, o la pregunta. A ver, de 60 alumnos que aprobaron el curso de cálculo 1, o, miren, vean, acá hay un o, y el o saben que es unión, ¿verdad? De 60 alumnos que aprobaron el curso cálculo 1, o el curso de mate básica, o sea, estos son los que aprobaron cálculo 1, y estos son los que aprobaron mate básica, y saben que el o es unión. O sea, todo esto de acá, y dice, de 60 alumnos que aprobaron el curso de cálculo 1, o el curso de mate básica, quiere decir, chicos, que todo esto de acá vale 60. No se olviden, chicos, todo esto vale 60. Quiere decir que afuerita, afuerita, vale cero, pues, afuerita vale cero, todo esto de acá vale cero. Ahora sí, dice, no se olviden, chicos, que acá adentrito todo esto vale 60, ¿ah? Ahora, la cantidad de alumnas mujeres, alumnas mujeres están abajo, a ver, la cantidad de alumnas mujeres que aprobaron solo matemática básica, ¿dónde están las mujeres que aprobaron solo matemática? Aquí, profesor, las mujeres que aprobaron solo matemática, dice, esto es la séptima parte de la cantidad de alumnas mujeres que aprobaron solo cálculo 1. O sea, que esta partecita es la séptima parte de los que aprobaron solo cálculo 1. Está hablando de las mujeres, ojo, ah, o sea, que si esto vale A, esto vale 7A, pues, ¿no, chicos? Entonces, repito, la cantidad de alumnas mujeres que aprobaron solo matemática es la séptima parte, o sea, esto es, ay, disculpen, 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 chicos, es la séptima parte, es al revés, disculpen, esto es la séptima parte de la cantidad de alumnas mujeres que aprobaron solo cálculo 1, o sea, que si esto vale 7A, esto vale A, disculpen, chicos, ahí está, ahora sí, la cantidad de alumnas mujeres que aprobaron solo mate básica es la séptima parte de la cantidad de alumnas mujeres que aprobaron solo cálculo 1, o sea, que si esto vale 7A, esto vale A, ¿no? bueno, sigamos, dice, la cantidad de alumnos que aprobaron cálculo 1, a ver, ¿dónde está la cantidad de alumnos que aprobaron cálculo 1? a ver, y mate básica, ay, disculpen, a ver, la cantidad de alumnos que aprobaron cálculo 1 y, miren, vea, acá hay un i, ya saben que i es intersección, la cantidad de alumnos que aprobaron cálculo 1 y mate básica, a ver, ¿dónde están los alumnos que aprobaron cálculo 1 y mate básica? Y no especifica hombre o mujer, quiere decir que quiere ser ambos. A ver, ¿dónde están los alumnos que aprobaron cálculo 1 y mate básica? Claro, todo esto, ¿no, chicos? Todo esto. A ver, vamos a colorearlo aquí. A ver, de amarillito, ¿ya? A ver, ¿dónde están los alumnos que aprobaron cálculo 1 y mate básica? Todo esto. Estos son los alumnos que aprobaron cálculo 1 y mate básica, ¿verdad? Ahora sí, dice que estos de aquí, o estos, excede en 8 a la cantidad de alumnos hombres que aprobaron solo cálculo 1. ¿Y dónde están los hombres que solo aprobaron cálculo 1? Profesor, es esta partecita. O sea, que el de aquí excede en 8 a este de aquí. O sea, que si esto vale B, esto vale B más B más 8. Bueno, chicos, claro. Ahora, ¿qué más? Si este último, o sea, te habla de este último, o sea, este de acá, porque miren, dice, miren, miren, la cantidad de alumnos que aprobaron cálculo 1 y mate básica, que es el amarillito, excede en 8 a la cantidad de alumnos hombres que aprobaron solo cálculo 1. La cantidad de alumnos que aprobaron solo cálculo 1. Esto es lo último, pues. Y este último, y este último, es igual a la mitad de la cantidad de alumnos hombres que aprobaron solo mate básica, dice, o matemática básica. O sea, esto es la mitad de la cantidad de alumnos hombres que aprobaron solo mate básica. ¿Y dónde están los hombres que aprobaron solo mate básica? Aquí, profesor. O sea, que esta partecita de aquí, ¿sí? O mejor dicho, esta partecita de acá es la mitad de esto de aquí. Entonces, ahí vamos, acá se me escapó. Vamos a borrar. Listo. Entonces, chicos, a ver, repito, dice, y este último es la, es igual a la mitad de la cantidad de alumnos hombres que aprobaron solo mate básica. O sea, esta es la mitad de esto. O sea, que esto tiene que ser 2B, porque la mitad de 2B es B, pues, ¿no, chicos? Ahí está. Ahora te pregunta, ¿cuál es la mínima cantidad de alumnos que aprobaron solo mate básica? A ver, ¿dónde están los alumnos? Ojo, no especifica hombres o mujeres, ¿ah? Habla entre los dos. ¿Cuál es la mínima cantidad de alumnos que aprobaron solo mate básica? ¿Dónde están los que aprobaron solo mate básica? Esto de acá, ¿verdad, chicos? O sea, 2B más A. Esto es la cantidad de alumnos que aprobaron solo mate básica. Te vamos a colocar aquí. Nos piden, nos piden 2B más A. Y más aún, ¿cuál es la mínima cantidad? O sea, que esto tiene que ser mínimo. Tiene que ser mínimo. Tiene que ser mínimo. Ahí está. Listo. Pero nosotros tenemos, tenemos, o sabemos, ¿ustedes recuerdan al inicio cuánto valía todo esto de acá, chicos? Claro, todo esto vale 60. Recuerdan lo que había visto al inicio. Entonces, vamos a sumar todo. A ver, B más 7A más B más 8 más 2B más A. 8A, ¿verdad, chicos? 8A. Vamos a colocar aquí. 8A más B más B más 2B, 4B. Y eso me debe dar 60, ¿verdad, chicos? Ahora sacamos. Cuarta, cuarta y cuarta sería 2A más B igual a... Ay, perdón, pero me faltó este 8 pasarlo a restar, ¿no? A ver, disculpen. Ese 8 me faltó ir a restarlo. Acá. Ese 8 pasarlo a restar a 60 sería 52, ¿no, chicos? 52. A ver, vamos a colocar acá. 52. Ahora sí, cuarta, 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 acá sería 3. Ahora sí. A ver, vamos a empezar a dar valores A y a B. Miren, chicos, ya saben que el B y el A, como estamos trabajando con número de personas, tienen que ser números naturales, ¿verdad, chicos? Entonces, comencemos. Vamos a dar un primer valor aquí, a ver. Miren, como el B va a pasar a restar al 13 y este 2A es par, el B necesariamente tiene que ser impar. Porque si B fuera un par, ponte que fuera un 2. El 2 pasa a restar al 13, sería 11. Y 2A es igual a 11. Y jamás el A te va a dar un número natural. Cosa que tiene que ser un número natural porque estamos trabajando con números, o mejor dicho, estamos trabajando con personas. Por eso que el B tiene que ser impar. Porque un impar pasa a restar a un impar y viene a ser un par. ¿Verdad, chicos? A ver... El B se olvidó de restar el 26. ¿26? ¿Cuál 26? A ver... Natalia... 2B, sí, 2B, sí, 2B, no es 26. 2B. Es 2B. Es 2B. El de acá, a ver... Es 2B. Es, a ver... Es B... Es B más 7A, más B más 8, más 2B, más A, todo eso vale 60. Así es, 2B. No, no te preocupes, Alejandro. Es 2B. Sí. Está bien, si por ahí no se ve bien, me lo hacen saber. Bueno, chicos, entonces, continuamos por acá. A ver. Entonces, continuamos. Listo. Entonces, chicos, miren. El B tiene que ser impar. ¿Verdad? Por ejemplo, si vale 1... Pero, si es 1, pasa a restar al 3, sería 12. Entonces, el A tendría que ser 6. Ahora, el siguiente B es 3. ¿Vas a restar al 13? Sería 10. El A sería 5. Pero, miren, chicos. Mientras yo sigo... Mientras yo sigo... Este valor de acá va a seguir aumentando. ¿Por qué, miren, chicos? Con B, 1 y A, 6. Si B vale 1, 2 por 1, 2. Más 6, 8. Pero, miren. Cuando B toma 3, ya, miren. Esto va aumentando. 2 por 3, 6. Más A que vale 5, 11. Más A, 11. Prueba con el 5, con el... Con acá 5 y acá 7. Pero, y acá 4. Va a seguir aumentando esto de acá. Por eso, nos vamos a quedar con el mínimo. Y el mínimo se da aquí. ¿Verdad, chicos? Por lo tanto, dice... 2 por B, que vale 1, más... A, que vale 6, y eso me debe dar 8. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Sí, chicos? Vamos con la 9. En una encuesta realizada a un grupo de personas se obtuvo que todos los que leen la revista... Todos los que leen la revista, leen periódicos, dice. A ver, chicos. ¿Qué quiere decir que todos los que leen la revista leen periódicos? O sea que, por ejemplo, si este es el conjunto de los que leen la revista, todos los que leen la revista leen periódico. O sea que, este conjuntito tiene que estar contenido. ¿No ven que aquí, si hay una persona que lee la revista, también lee el periódico, pues? Si acá hay otra persona que lee la revista, también lee el periódico. ¿Verdad? O sea que los que leen la revista tienen que estar contenido dentro de los que leen el periódico. ¿No ven que dicen que todos los que leen la revista leen el periódico? Claro. Entonces, dice, los que no leen revistas son 180, los que no leen periódicos ni ven televisión son 100, y aquellos que leen periódicos o ven televisión pero no leen revistas son 8 veces de los que leen revistas. ¿Cuántas fueron las personas encuestadas? Preguntan. Bueno, chicos, aquí, aquí en la pregunta número 9, entonces vamos a dibujar. Ah, perdón, falta dibujar la televisión, ¿no? Los que leen televisión. Como no me dice nada, televisión tiene que ser, bueno, un conjunto que puede intersectar a los que leen revistas o leen periódico. Pues, este es televisión. Puede haber acá. ¿Verdad? Listo. Porque no nos dice nada sobre televisión. Y no se olviden su conjunto universal, que es muy importante, ¿sí? Muy importante su conjunto universal. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos con el limpio. Entonces, sería así, ¿no? ¿No? De vista, periódico y los que leen televisión. Ahora sí. Dice, en una encuesta realizada, ahí vamos por aquí, en una encuesta realizada, a ver, vamos a cambiar el color. Dice, en una encuesta realizada un grupo de personas se obtuvo que, a ver, chicos, para poder adquirir este problema de acá, voy a empezar a darle, a ponerle variables a los sectores. Miren, este sector que ven acá, este de acá le voy a llamar un A. Este sector de acá le voy a llamar un B. Este sector de acá le voy a llamar un C. Este sector de acá le voy a llamar un X. Y este sector de acá le voy a llamar un Y. ¿Está bien? Dice, en una encuesta realizada a un grupo de personas se obtuvo que todos los que leen revistas leen periódicos. Los que no leen revistas, a ver, vamos por aquí. A ver, ¿dónde están los que no leen revistas? Lo voy a colorear. A ver, chicos, a ver, los que leen revistas es esto, B más C, es esto, ¿verdad? Los que leen revistas es esta partecita. Y los que no leen revista sería todo lo que está afuerita, pues, ¿no? O sea, todo lo que está afuerita. A ver, lo voy a colorear, ¿ya? A ver, chicos, todo lo que está de verdecito son los que no leen revista, ¿verdad, chicos? Todo, todo esto son los que no leen revistas. ¿Verdad, chicos? Ahí está. Dice, entonces, los que no leen revistas son 180. O sea, todo lo de verde es 180. ¿Sí? 180, no se olviden, 180. Ahora, los que no leen periódicos ni ven televisión, a ver, si estos son los que leen periódicos, si estos son los que leen televisión o los que ven televisión, o sea, dice, y los que no leen periódicos, los que no leen periódicos ni ven televisión, o sea, es lo que está afuera. Lo que está afuera es 100. Vamos a colocar acá, a ver, vamos a colocar aquí 100. O sea, lo de afuerita vale 100. Ahí está. Esos son, 100 son los que no leen periódicos ni ven televisión, o sea, afuerita. Ustedes recuerdan que todo lo de verdecito era 180, ¿y cómo me da todo lo de verdecito? Miren, este sector de acá, A más X más Y más 100, me debe dar los 180, pues, ¿verdad? Entonces, tenemos, a ver, chicos, que si yo sumo A más X más Y más 100, y eso me debe dar 180. O sea que A más X más Y, eso es igual a 80, ¿verdad, chicos? ¿Qué más dice? A ver, y aquellos que leen periódico o ven televisión, o sea, La Unión, y aquellos que leen periódico o ven televisión, pero no leen revistas, a ver, ¿dónde están aquellos? A ver, La Unión menos este B y C. ¿Quién viene a hacer, a ver, chicos? A ver, y aquellos que leen periódico o ven televisión, ya saben que acá hay una O, quiere decir es Unión. A ver, con los que ven periódico o ven televisión, sombréen todo, en su mente, todo eso. Pero los que no leen revistas, o sea, a toda esta Unión, quítenle este sector de acá, este, los que no leen revistas. A ver, esto de acá. ¿Qué viene a hacer, chicos? ¿No viene a ser este A más X más Y? Claro, además, además, repito, y aquellos que leen periódico o ven televisión, que es todo esto de acá, todo esto, pero no leen revistas, hay que quitarle este de acá, este de acá. ¿Qué te quedaría? A más X más Y, ¿no? A más X más Y. Dice, son ocho veces de los que leen revistas, y los que leen revistas es B más C. Ahí está. Pero, ¿cuánto vale A más X más Y? Arribita lo tengo. Esto de acá vale ochenta. Y esto es igual a ocho por B más C. Entonces, B más C es igual a diez. ¿Verdad, chicos? Ahora, ¿cuántas fueron las personas encuestadas? Por lo tanto, ya saben que para saber todo el universo hay que sumar, a ver, A más B más C más C más X más Y más cien. Eso es lo que está pidiendo. Si yo sumo este A, este A más B más C más X más Y más cien, me debe dar justamente lo que quiero. Pero miren, A más B más C más X más Y, acá tienes A más X más Y, acá tienes B más C. B más C, que vale diez. Y A más X más Y, A más X más Y, que vale ochenta. Ochenta más diez es noventa. Y noventa más cien, ciento noventa. ¿Verdad, chicos? Ahí está. La clave es la letra D. Vamos con la última. A ver, en el curso de matemática, dice, treinta estudiantes aprobaron el examen, veinticinco estudiantes son arequipeños, veinticinco son varones, diez estudiantes no aprobaron el examen y no son arequipeños, diez son mujeres y aprobaron el examen, quince son mujeres arequipeñas, cinco varones que aprobaron el examen son arequipeños, y cinco mujeres aprobaron el examen y son arequipeñas. Hay el número de estudiantes del curso y el número de estudiantes que no son mujeres arequipeñas. Entonces, chicos, ¿cuáles son los conjuntos que intervienen aquí? Varones, mujeres. ¿Qué más? Los que aprobaron el examen y los que son arequipeños. Arequipeños, ¿verdad? Ya saben que los que no aprobaron el examen, los que no son arequipeños, ya se trabaja dentro del gráfico, ya. Solamente trabajar con las afirmaciones. A ver, vamos, chicos. Vamos a dibujar primero los varones y las mujeres. Varones y mujeres. A ver, partimos aquí. Tenemos varones, aquí mujeres. Ahora, ¿cómo serían, a ver, los arequipeños y los no arequipeños? A ver, vamos a partir también aquí. Partimos. Aquí son los arequipeños. Y aquí son los no arequipeños. ¿Verdad, chicos? Ya saben que estas dos franjas no se pueden intersectar. ¿Por qué? Porque no puede haber personas que sean arequipeñas y no arequipeñas a la vez, pues, ¿no? Claro. Ahora faltan los que aprobaron el examen. Bueno, ¿y cómo dibujarían ustedes los que aprobaron el examen? ¿Saben que tiene que ser un conjunto que intersecte a varones y mujeres? Porque puede haber varones que aprobaron el examen y mujeres que aprobaron el examen. Y pueden haber también, pues, arequipeños que aprobaron el examen, ¿no? Y no arequipeños. Por eso los que aprobaron el examen tienen que ser esto de acá. Estos son los que aprobaron. Aprobaron. Aprobaron el examen. ¿Verdad, chicos? Y ese sería nuestro gráfico. Muy importante, chicos. Bueno, entonces, vamos ahora con el limpio. Vamos con el limpio. A ver, borrar todo. Ahí está. Los que aprobaron, arequipeños, no arequipeños, varones y mujeres. Ahora sí, dice. En el curso de matemática, dice, 30 estudiantes aprobaron el examen. O sea, estos son los que aprobaron el examen. 30 son. Te vamos a colocar acá. Estos son... 30, ¿verdad, chicos? A ver, vamos a escribirlo bien. Estos de acá son 30. Vamos, entonces. A ver. Estos de acá... 30, dice. A ver. Dice. 25 estudiantes son arequipeños. Los arequipeños son todos estos de acá. Arequipeños. No especifica varones y mujeres. Estos de aquí son 25. ¿Verdad, chicos? Ahí está. 25 estudiantes son arequipeños. Toda esta franja vale 25. 25 son varones. O sea, toda esta franja de acá vale 25. 25 son los varones. ¿Qué más? 10 estudiantes no aprobaron el examen y no son arequipeños. 10 estudiantes no aprobaron el examen. A ver, los que no aprobaron el examen están afuera. Todo esto lo está afuera. Hay 10 estudiantes que no aprobaron el examen y no son arequipeños. O sea, esta parte de acá. ¿Vale? 10. ¿Verdad, chicos? Bien, voy a colocarlo encima, encima de esto, ¿sí? Ya que esto más esto vale 10. ¿Está bien? Eso más eso vale 10. No se olviden. Entonces, vamos por aquí. A ver, esto de acá vale 10. Ahí está. 10, chicos. Esto más esto vale 10. No se olviden. A ver, 10 estudiantes no aprobaron el examen y no son arequipeños. 10 son mujeres y aprobaron el examen. 10 son mujeres y aprobaron el examen. No especifica mujeres arequipeñas, sino arequipeñas. ¿Dónde están las mujeres? Aquí. Las que aprobaron el examen están aquí, ¿verdad? Aquí son 10 mujeres y aprobaron el examen. O sea, vamos a colocar aquí 10. Lo coloco encima de esta línea porque toma estos dos. ¿Está bien, chicos? 10. Listo. 15 son mujeres arequipeñas. 15 son... ¿Dónde están las mujeres? Acá. ¿Y las arequipeñas? Para acá. ¿Verdad, chica? ¿Verdad, chicos? Aquí está. Son 5, pero son 15 mujeres arequipeñas. Lo vamos a colocar acá. 15. Lo coloco encima de esta curvita porque toma esto con esto. 15. 15 mujeres son arequipeñas, ¿verdad? 5 varones que aprobaron el examen. Ahora sí, vamos por acá. A ver. Vamos acá. Colocar. A ver. Dice. 5 varones que aprobaron el examen son arequipeños. A ver. 5 varones. Los varones están acá arribita. 5 varones que aprobaron el examen está aquí. ¿Y son arequipeños? Aquí, ¿verdad, chicos? Son 5. Vamos a colocar acá. 5. ¿Qué más? Y 5 mujeres aprobaron el examen y son arequipeñas. ¿Dónde están las mujeres? Aquí. Dice. 5 mujeres aprobaron el examen y son arequipeñas. O sea que acá viene a ser 5. Pero como esto más esto me debe dar 15, esto vale 10. Y como esto más esto me debe dar 10, esto vale 5. ¿Verdad, chicos? Ahí está. Pero ustedes saben muy bien que todo esto, ¿cuánto vale? Todo esto vale 30. 5 más 5 más 5 es 15. O sea que esta parte, ¿cuánto vale? 15, pues, profesor. Ahí está. 15. ¿Verdad, chicos? Listo. Ahora dice. Hay el número. Bueno, y 5 mujeres aprobaron el examen y son arequipeñas. Bueno, chicos, entonces, miren. Además, aquí, miren, saben que todo esto vale 25, ¿verdad, chicos? 25. Esto vale 10 más 5 más 5 serían 20. 20. ¿Cuánto valdría esto? 5, ¿verdad? A ver, a ver. ¿Están haciendo preguntas? ¿O alguna pregunta están haciendo? Sí, sí. Sí, sí, Luis. A ver. Por favor. Ahora, vamos ahora con, o continuamos con la decisión. Listo. Entonces, chicos, como todo esto vale 25, 10 más 5 más 5 más 5, aunque me da los 25, ¿verdad, chicos? Ahí está. Ahora, pero yo sé que todo esto vale 25, ¿no ven que los varones son 25? 5 más 5 más 15, ¿cuánto es? Es 15, 20, 25. Quiere decir que esto debe ser 0, pues, ¿no? Para que me dé 0 más 15 más 5 más 5, los 25, claro. Pero todo esto, ¿cuánto valía? 10. Y como esto vale 0, esto vale 10. Bueno, chicos, y dice, ahora sí, vamos a calcular. Hay el número de estudiantes del curso, te preguntan. O sea, que hay que sumar todo esto, pues, ¿no? Pero es fácil, miren, chicos. Si yo sumo la cantidad de mujeres, ¿cuánto son la cantidad de mujeres? 10 más 5 más 5 más 5 más 10, 15 más 15 son 30 mujeres. O sea que vamos a hallar el número de estudiantes, el total, estudiantes. A ver, número de estudiantes. Bueno, para hallar el número de estudiantes bastará sumar el número de varones más el número de mujeres. 25 más 30, 55, ¿verdad, chicos? Ahí está. Ahora, hay el número de estudiantes del curso y el número de estudiantes que no son mujeres arequipeñas. A ver, chicos, vamos primero con las mujeres que son arequipeñas. A ver, ¿dónde están las mujeres que son arequipeñas? Las mujeres que son arequipeñas es esto de verdecito, ¿verdad, chicos? Esto de verdecito son las mujeres que son arequipeñas. ¿Y cuáles serían las mujeres que no son arequipeñas? ¿Cuál es el número de mujeres que no son arequipeñas? A ver, vamos por aquí. Bueno, entonces, si esto de verdecito son las mujeres que son arequipeñas, las mujeres que no son arequipeñas es todo lo que está acá afuerita, pues, ¿no, chicos? Todo lo que está acá afuerita. Entonces, el número de mujeres, o el número de las que no son mujeres arequipeñas, disculpen, vamos a borrar acá, ¿sí? Color, a ver, no son mujeres, mujeres arequipeñas es igual. A ver, todo esto vale 25, 25 más 10 más 5, o sea, me da 40, ¿verdad, chicos? A ver, todo esto vale 25, o si no, sumen 5 más 5 más 15 más 0 más 10 más 5, que me da 40. Por lo tanto, la clave sería la A. Bueno, chicos, ahí está, respuestas de los ejercicios propuestos. Ahí está, la 1, la C, 2, la D, 3, la B, 4, la C, 5, la B de bueno, 6, la B de bueno, 7, la C, 8, la B, 9, la D, y 10, la A. Ahí está, ahí está, chicos. Bueno, y como siempre, la encuesta, la encuesta, sí, siempre va a ser en todas las clases. ¿Cómo te pareció la explicación de la clase de hoy? Excelente, A, B, bueno, C, regular, D, malo, E, deficiente. Y ahí les paso, ahorita les paso la encuesta, chicos. A ver. A ver. Ah, las claves, a ver, ahí está, ahí están las claves. Yadira, ahí están las claves, puede verlo, sí. Me pueden hacer una captura de pantalla, rápido, si desean, ustedes que saben más sobre Scompos o Laptop, de repente, en su defecto tiene. Ahí están las claves, pueden hacer una captura de pantalla o, en su defecto, tomarle una foto. Ahí está. Ahí está. Listo, chicos. Entonces, Listo, chicos. Entonces, doy por culminado, doy por culminado. Todos han votado. Sí, creo que faltaron seis por votar ahí. Bueno. Listo, chicos. Entonces, me estoy despidiendo. Gracias a ustedes, Jean, Sofía, Renzo, a todos en general, Camila, Alejandra, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la siguiente clase, los lunes, ya saben, de 8 a 10. Traten de llegar temprano para que no se perran con la teoría. O traten de conectarse temprano, ¿sí? Bueno, chicos, buenos estudios y buenos días. Cuídense, nos estamos viendo.